¡Viene! 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 ¡Enferno al zanahoria y uno al verso los limoneros en la final de la Copacapos! La pelota la lleva Ciccolimón, se saca un hombre, esto se acaba señores, le cometen falta! Tiro libre, lo sirve Ciccolimón, está el mismo Ciccolimón en el área, la baja de pecho, gira, la levanta, qué gran jugada puede ser, la vuelve a levantar, va a la misma gol! ¡Gol! ¡Golazo de Ciccolimón! ¡Coco es sabor animado! ¡Tenemos el gol!